Oh, no quería decir eso. Llegas en un buen momento. Tenemos que hablar de una cosa. El señor Knab nos ha planteado otro caso de desaparición. Se trata de mi sobrina. Casi me mandó, fui a hablar... La empresa de caravanas Blue Ridge. ¿De verdad? La interesante. Tenemos que invertir. Nos encontraremos. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Paladín, vamos a lo nuestro. No es coincidencia que al fin haya aceptado reunirme contigo, después de hacerme tanto de rogar. Buscáis información sobre las desapariciones. Nosotros también. Llevamos un tiempo indagando sobre el tema. Vale, me parece correcto. Ahora mismo, lo más importante es encontrar a todos los... Si aceptas tu implicación en todo esto, lo tendremos en cuenta. No vamos a parar hasta que el asunto esté resuelto y las... Relájate, Paladín. No estoy admitiendo que... Estamos tan preocupados por los desaparecidos como vosotros. Y si buscas que me delate y te destripe mi plan de secuestro secreto, vas por mal. Bonitas palabras. Pero deberíamos centrar... Mejor que le echéis un vistazo. Coriés. Ese tipo tiene pinta de guardia. Seguro que va armado. No le quiteslos. Gracias. Creo que hago bien en seguir mi intuición. No suele fallarme. ¿Me has llamado? Harper's Ferry, el túnel del tren. ¿Les enseñas el camino? ¡Oh, mierda! ¡De verdad tengo que volver allí! Eso mismo pienso yo, Aries. Dirígete al túnel para enseñarle la escena del crimen a esta pared. Decidme, ¿os parece correcto? Bueno, es el último sitio en el que vimos una de nuestras caravanas. Acamparon allí, pero por la mañana habían desaparecido sin más. Era un grupo grande. ¿Has perdido a tanta gente? ¿Y cómo es que nos estamos enterando ahora? Ah, eso fue cosa mía. Decidí llevarlo con discreción. Tal vez fuera un error, pero... Entendido. Nos vemos allí. En ese túnel grande que está justo al este de Harp. El tiempo es oro. Y... Así que si no... Como quieras. Pero tras... Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.